Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a Estudiando AMI, el espacio donde aprendemos acerca de la lección Escuela Sabática. El día de hoy corresponde al sábado 20 de agosto y la lección de la semana se titula Una vida de alabanza. El versículo para memorizar lo encontramos en Filipenses 4.4 y dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dice de la siguiente forma la lección. Siempre es fácil aclamar a Dios con alegría cuando nos sentimos con gozo. Sin embargo, cuando las cosas van mal, cuando estamos en la peor situación imaginable, cuando el crisol se escalda, no es tan fácil. No obstante, es precisamente entonces cuando necesitamos alabar a Dios, quizás más que nunca, porque la alabanza es un medio que nos ayuda a conservar la fe. Por cierto, la alabanza puede transformar hasta nuestras circunstancias más tenebrosas. Tal vez no en el sentido de que cambie los hechos que nos rodean, sino de que pueden cambiarnos a nosotros y a quienes nos rodean también, de una manera que nos ayudará a enfrentar también los desafíos. La alabanza es fe en acción. Quizá no siempre nos resulte natural, pero cuando practicamos la alabanza para que se convierta en una parte natural de nuestra vida, tiene el poder de convertir y de conquistar. Un vistazo a la semana. ¿Qué es la alabanza? ¿Cómo podría ser un alma espiritual poderosa en circunstancias difíciles? O más bien, ¿cómo puede transformarnos a nosotros y cambiar la situación que nos rodea? Excelente. Durante esta semana aprenderemos algo más sobre la alabanza. Así que les invitamos a que nos acompañen y que durante toda la semana puedan estar aquí al tanto de Estudiando Anda. Que tengan un excelente día. Feliz sábado.